hola hola qué tal amigos y amigas de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de ronny49 bueno hoy les vengo a traer lo que es un tema de sakuka katsuki vale que la verdad lo hicimos entre dos que fue mi amigo jonah black master 2010 y por supuesto yo mi amigo bueno todos los créditos a mi amigo vale porque la verdad ayudó a modificar en todas las partes del tema mejor dicho casi la mayor parte del tema lo modificó el cual yo me encargue lo que fueron las imágenes de los otros bueno empecemos bueno les dejo lo que es su cuenta en facebook y en twitter para que lo sigan vale bueno aquí les dejo lo que es la vista previa del tema bueno los dejo con lo que es el tema y la música vale bueno el tema tendrá paz antes de que todo porque la verdad nos costó un poquito buenos saludos a todos que la pasen bien pasen bien sus c sus c sus aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!